¡A los ridículos policías! Así se bajó a recoger una moneda o algo así, no sé. Qué gusto saludarte amigo Ramón. Igualmente chicos, bueno, les voy a mostrar cómo la garnacha me respalda y bueno, yo creo que les hace falta un poquito más de músculo. Por eso, nos vamos a la merced a comer estas garnachitas y bueno, ¿qué les parece? Y lo vamos a ver en... ¡La pura sabrosura! Entre más grasoso, más sabroso y hace las sábanas. Por eso nos fuimos a la Merititita Merced para conocer los sopes más famosos de México. Bueno amigos, bandera, nos encontramos en la Cuauhtémoc, aquí en Sopes La Nueva y estamos con mi querido Miguel. ¿Mi hermano? ¿Cómo estás? Pues venimos aquí, que ya te vi que estás en friega preparando estos sopecitos. Unos sopes que de verdad todo mundo tiene que probarlos, pues el secreto de estos son sus salsas. Les ponemos papitas para que la gente... Para que se llenen. Para que se llenen y para que regrese. Perfectísimo Miguel, pues ¿qué te parece si nos enseñas cómo se preparan? Mi buen Miguel le pone manteja y fría un poco el sope. 25 centímetros de sabrosura bañaditos en salsa de 7 chiles. La amarramos bien. Sé que tienes de carnita, de hígado, de longaniza, de huevo. Y todos los combinamos con lo que ustedes gusten. Con hígado, con carne, con longaniza, con huevo. Podemos hacer tacos igual. Tacos de carne, longaniza, huevo y también puede ir combinados. Miguel, ¿cuál es el especial entonces? El que tú me recomiendas. El que más se vende aquí es el sope combinado. Una delicia de carnita con longaniza que a canijo para chuparse los dedos. Y la clientela lo sabe. Miguel, eso está bien pesado, mi hermano. ¿Cuánto pesa? Pesa más de medio kilote. Medio kilote de puro sabor. Ahora sí, provechito y atásquete que hay lodo. ¡Vaya sabor! ¿Sabe qué es lo mejor? Que valen entre 20 y 30 pesitos. Así que además de sabroso, tiene la B de barato. Bueno, sope es la nueva. Por supuesto que tiene las tres B de bueno, bonito y barato. Llevan 80 años preparando esta chulada. Así que les pondremos la garantía de la pura sabrosura al extremo. O sea, 10 pesos y no trajiste. Exactamente. Mira, sí traje, pero fíjate, ayer traje tacos de canasta y no estabas. Una canasta entera le traje a todos y te fuiste. ¿A qué hora? Pues mi hijita hay que estar aquí chamiándole. ¡Me quieren practicándole aquí un poco de canasta! Yo salgo a las 6 de la tarde. Puedo decir que si quieren recomendarme agarrar rechitas para ir a ver la pura sabrosura, síganme en mis redes sociales. Ramar Chef en Instagram, Facebook, mi canal de YouTube y TikTok. ¡Sigue con tus ganas! Gracias, Ramón. Hay que seguir con nuestros ganas.